hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cambiar la ubicación de su país para que ustedes puedan utilizar sin ningún problema lo que viene siendo la aplicación y el servicio de spotify aquí como pueden observar estamos iniciando sesión con nuestra cuenta de spotify pero a la hora de acceder a la cuenta nos aparece un mensaje nos aparece un error en donde nos indica de que en este caso no podemos iniciar sesión porque tenemos que actualizar nuestra ubicación ok pero esto se resuelve súper fácil y súper sencillo así que sin más comenzamos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado hay en igual cual estará en la descripción del vídeo luego de haber registrado la licencia ejecutar el programa y todo eso vamos a en ese caso a utilizarlo tenemos cuatro opciones podemos cambiar la ubicación sólo cambiar la ubicación tenemos la opción de movimiento de punto único que es por si de pronto queremos trasladarnos de un punto a a un punto b tenemos también la opción de movimiento multipunto para trasladarnos a varios puntos ok en concreto punto a luego al punto b luego al 6 y así sucesivamente y tenemos una opción adicional que es el movimiento por joystick generalmente esto es más que todo para aplicaciones que usen el gps directamente tipo google maps los mapas de google o incluso pokemon go pero nosotros solamente nos interesa cambiar la ubicación por eso vamos a seleccionar la primera opción ok marcamos la casilla y le damos donde dice entrar que recuerden que a partir de este punto el teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb y lo que yo les recomiendo es que ustedes en este caso cierren la aplicación y ya posteriormente continúen haciendo el proceso ahora luego le damos clic en siguiente acá nos va a mostrar la ubicación en donde nos encontramos y aquí vamos a buscar en este caso la dirección o la ciudad en donde nosotros nos queremos trasladar bueno yo aquí lo que les sugiero es que coloque una ciudad en donde esté disponible el servicio de spotify ok yo para este ejemplo voy a colocar la ciudad de miami de eeuu le damos en la lupa y aquí podemos seleccionar cualquier ubicación ok acá ya nos va a mostrar la ciudad en donde nos vamos a desplazar y ya sería cuestión de darle clic a la opción que dice empezar ok le damos clic allí aquí bueno nos indica de que bueno las aplicaciones deben estar cerradas entonces ya la hemos cerrado le damos en continuar y listo ok ya nos hemos trasladado hasta miami de hecho si nos vamos hasta nuestro teléfono y nos vamos hasta los mapas aquí podemos visualizar de que supuestamente nosotros estamos en miami ok fíjense acá seleccionamos la ubicación acá y vamos a alejar el mapa para que se den cuenta de que acá supuestamente nos encontramos en miami que fue la ciudad seleccionada ahora una vez de que nosotros hayamos cambiado la ubicación nosotros podemos verificar en el mismo dispositivo de que efectivamente la localización ha sido cambiada para este ejemplo podemos usar los mapas de google ejemplo ok y basta con abrir los mapas y le damos en continuar listo aquí activamos o desactivamos la información aquí le damos donde dice permitir mientras está usando y fíjense que en este caso cuando nosotros bueno bajemos el mapa de esta manera alejemos el mapa mejor dicho aquí podemos notar de que efectivamente bueno estamos supuestamente en miami entonces esto está bastante bien porque ya solamente queda entrar en lo que viene siendo la aplicación de spotify y tratar de iniciar sesión entonces acá le damos que vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta sin problema con facebook en este caso y cuando nosotros vemos en continuar fíjense que acá sin ningún problema va a entrar en nuestra cuenta como si estuviésemos en los estados unidos en miami y ya podemos en este caso podemos escuchar nuestras canciones y nuestros podcasts favoritos y subimos el volumen un poquito y bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado de igual manera recuerden que todas las funciones van a estar disponibles en lo que viene siendo IMEGO y toda la información también va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de ignocial spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye